¡Mini! ¿Qué es lo que te gusta tanto de una casa encantada? ¡Mmm! ¡Buena pregunta! ¡Entremos y te lo mostraré! ¡Qué es tan increíble de una casa encantada! Las puertas se abren y ratones hay porque me asusta y a la vez me gusta como me gustan las casas encantadas ¡Mini! ¡Qué graciosa! ¿Qué tienen de gracioso los esqueletos? Ellos bailan mucho y les gusta reír ¿Qué tienen de gracioso? Una loca bruja Ella ríe mucho con los ojos cerrados ¡Esto no es gracioso! ¿Qué tienen de gracioso? Una momia caminando Es tan misteriosa y a la vez genial ¿Qué tienen de gracioso? Un zombie singular Ellos andan raro y hablan aún peor ¡Mini! ¡No me gustan los zombies! ¡Qué es tan increíble de una casa encantada! Las puertas se abren y ratones hay porque me asusta y a la vez me gusta ¡Cómo me gustan las casas encantadas! ¡Aaaah! 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 ¿Por qué me haces esto, Mini? Jejejejeje! ¿Qué tienes de gracioso asustarte, Len? ¿Qué? Tú eres y serás siempre mi mejor amigo ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¿Qué es tan asombroso de una casa embrujada? Buena pregunta Entremos y te lo diré ¿Viste alguna vez una momia volar Y sus grandes alas desplegar Una bruja vampira quieres conocer Es hora de experimentar ¡Mini! ¡Eres graciosa! Has visto un esqueleto saltar Y un zombi, una pócima a preparar Un helado fantasma quieres conocer Y un alma en pena sin gritar ¿Viste alguna vez un monstruo lobo Que cuando corre rápido huya mejor Un murciélago que es un ratón Que dice así no más Prueba esta magia y verás Una momia escupe fuego y más Un zombi esqueleto y bruja vampiro Es hora de experimentar Estoy a salvo aquí ¿Mini? ¡Mini! ¿Por qué me haces esto, Mini? ¿Qué es lo divertido de asustarte, Len? ¿Qué? Fuiste, eres y siempre serás mi amigo Cinco esqueletos salieron una noche Por el cementerio se pasearon La bruja preparaba su brebaje Y el esqueleto verde se puso a bailar Cuatro esqueletos salieron una noche Por la mansión se pasearon Un monstruo le dio un susto Y el esqueleto amarillo se puso a bailar Tres esqueletos salieron una noche Por el cementerio se pasearon La momia de repente se puso a gritar Y el esqueleto rosa se puso a bailar Dos esqueletos salieron una noche Fuera de la tumba se pasearon Fuera de la tumba se pasearon El monstruo dijo ¿Qué tal estás? Y el esqueleto azul se puso a bailar Un esqueleto salió una noche Por vuelo, dije, se pasearon Él empezó a reír y a bailar Y dijo adiós a mi Milen Adiós Adiós PINCA MONSTRUOS PINCA MONSTRUOS Debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Mini Y Mini dijo No hay monstruos Debajo de tu cama Cuatro monstruos Debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Mini Y Mini dijo No hay monstruos Debajo de tu cama Tres monstruos Tres monstruos Debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Mini Y Mini dijo No hay monstruos Debajo de tu cama Dos monstruos Dos monstruos Debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Mini Y Mini dijo No hay monstruos Debajo de tu cama Un monstruos Debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Mini Y Mini dijo No hay monstruos Debajo de tu cama Ningún monstruo Debajo de mi cama Ninguno salió Y su cabeza golpeó Le llamó a Mini Y Mini dijo ¡Oh no! ¡Está lleno de monstruos! ¡Olvida lo que dije! ¡Gracia! Cabeza Hombros rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Este esqueleto no tiene nariz! Sombrero, bufanda, pajarita y corbata, pajarita y corbata Sombrero, bufanda, pajarita y corbata, pajarita y corbata Y huesos y piernas y ojos súper locos Sombrero, bufanda, pajarita y corbata, pajarita y corbata ¡Esqueletos raros y ahora de colores! Rojo, amarillo, verde y azul, verde y azul Rojo, amarillo, verde y azul, verde y azul Y rosa y naranja y púrpura también Rojo, amarillo, verde y azul, verde y azul ¡Increíble! Baila con los esqueletos, esqueletos Baila con los esqueletos, esqueletos Son muy raros, locos y graciosos Baila con los esqueletos, esqueletos Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ojos de monstruo, ojos de monstruo, ¿dónde están? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Nariz de monstruo, nariz de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Boca de monstruo, boca de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sombrero de monstruo, sombrero de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Monstruo de miedo, monstruo loco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, voy a por ti ¿Y ahora dónde vamos? ¿Es por la invitación? Ya te lo dije, Len, es una fiesta de baile y hemos sido invitados, va a ser divertido, ya verás Bueno, si tú lo dices Enciende la música, sigue el ritmo, baila con ellas, muy divertido Sí, 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 ay qué bueno, bailar es divertido, ya lo creo Con los esqueletos bailas también, es muy excitante, la pasas muy bien, ¡vamos! Un paso hacia adelante, y ahora baila, esto es interesante, ya verás Sí, 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 ay qué bueno, bailar es divertido, ya lo creo Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Cinco palabazas saltaban en la cama El mundo cayó y se lastimó Llamaron a la bruja y contestó ¡A las calabazas! ¡Hola, sé quién saltar! ¡Ahora tenemos cuatro! Cuatro calabazas bailando en la cama Una cayó y se lastimó Llamaron a la bruja y contestó ¡A las calabazas! ¡No las dejen bailar! ¡Y tres más! Tres calabazas brincaban en la cama Una cayó y se lastimó Llamaron a la bruja y contestó ¡A las calabazas! ¡No las dejen brincar! ¡Quedan dos! Dos calabazas deslizándose Una cayó y se lastimó Llamaron a la bruja y contestó ¡Las calabazas no se deben deslizar! Solo queda una Solo queda una Una calabaza dormía en la cama Se cayó y se lastimó Llamaron a la bruja y contestó ¡Las calabazas! ¡Que vuelvan a la cama! ¡Yay! ¡Están saltando de nuevo! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Tu salabazas! ¡Un circo de los horrores, Mini! ¿En serio? ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Vamos! ¡No, Milly! ¡No, Milly! Vamos a un sitcom especial, donde fantasmas te encontrarás. La bruja malvada con cara de mala un hechizo te lanzará. Un monstruo va a aparecer y mucho miedo nos va a dar. Pero al amanecer todo se marchará en este circo. ¡De miedo estarás! ¡De miedo estarás! ¡De miedo estarás! Vamos a un sitcom especial, donde monstruos te encontrarás. El hombre lo ve y sus grandes carnillas un gran susto nos darán. Una momia con mucha hambre, algo rico quiere comer. Pero al amanecer todos se marcharán y este circo de miedo estará. ¡De miedo estarás! ¡De miedo estarás! ¡Ja, ja, 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 De miedo estará. Así es como nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes, así es como nos lavamos los dientes en medio de la noche. Así es como nos lavamos el pelo, lavamos el pelo, lavamos el pelo, así es como nos lavamos el pelo en medio de la noche. ¿Y esos esqueletos qué hacen lavándose el pelo? ¿Qué dijo? Dijo que no se habían lavado el pelo en años. Así es como hacemos ejercicio, 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 así es como hacemos ejercicio en medio de la noche. Así es como chocamos cinco, chocamos cinco, chocamos cinco, así es como chocamos cinco en medio de la noche. Así es como bailamos de noche, saltamos de noche, bailamos de noche, así es como saltamos de noche en medio de la noche. Soy un esqueleto loco, esqueleto loco, esqueleto loco Soy un esqueleto loco bailando por la noche ¡Qué bueno! ¡Me encantan los esqueletos! Mini, vamos a casa ¡Hola! ¡Soy Mini! ¡Y vamos a hacer ejercicio! ¡Únanse! Es bueno ejercitar para mente y cuerpo Es bueno ejercitar te hace sentir contento Es bueno ejercitar para mente y cuerpo Es bueno ejercitar te hace sentir contento Toca tus pies Mueve la cintura Estira las manos Y sacudete Gira la cabeza Gira la cabeza Agáchate Agáchate Mueve tus pies Y a cantar Y a bailar Es bueno ejercitar para mente y cuerpo Es bueno ejercitar para mente y cuerpo Es bueno ejercitar te hace sentir contento ¡No es bueno ejercitar para mente y cuerpo ¡Norah! Para mente y cuerpo Es bueno ejercitar Te hace sentir contento Es bueno ejercitar Para mente y cuerpo Es bueno ejercitar Te hace sentir contento ¿Les fue bien, chicos? ¡Basta por hoy! ¡Manténganse sanos! Mientras tanto, sigan mirando TV Town Y digan ¡Tihi! ¡Gracias por ver el video! El esqueleto va arriba y abajo Cruciendo sus huesos Gira y gira El esqueleto va arriba y abajo Por la ciudad Ciudad El zombi va tambaleándose Mueve sus piernas Meneándose El zombi va tambaleándose Por la ciudad Por la ciudad Ciudad La momia va bailando Bailando Aplaudiendo Aplaudiendo Contoneando La momia va bailando Por la ciudad La rueda La rueda del bus Gira y gira Gira y gira Por la ciudad ¡Increíble! ¡Increíble! Esqueleto verde Esqueleto verde ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Esqueleto naranja Esqueleto naranja ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! 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 Leto raro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Venimos a por ti Cinco esqueletos bailando en la tumba Uno tropezó y su cabeza golpeó La bruja llama al zombi y el zombi contestó No más esqueletos bailando en la tumba Cuatro esqueletos bailando en la tumba Uno tropezó y su cabeza golpeó La bruja llama al zombi y el zombi contestó Para ese baile Tres esqueletos bailando en la tumba Tres esqueletos bailando en la tumba Uno tropezó y su cabeza golpeó La bruja llama al zombi y el zombi contestó Que los esqueletos bailando en la tumba Uno tropezó y su cabeza golpeó La bruja llama al zombi y el zombi contestó No más esqueletos bailando en la tumba Se tropezó y su cabeza golpeó Se tropezó y su cabeza golpeó La bruja llama al zombi y el zombi contestó Que los esqueletos bailando en la tumba Que los esqueletos bailan en la tumba No más esqueletos bailando en la tumba Que los esqueletos bailan en la tumba Que los esqueletos bailan en la tumba